Estefanía Salinas Estefanía cuesta con los 6 años de edad Ella nació aquí en los Estados Unidos de Brasil y América y actualmente está en el 12º grado Ella es hija de madre española y padre boliviano Sus pasatiempos son cocinar, bailar, jugar boliviano y viajar Esta noche ella representa a los colombianos residentes de New Jersey y a Inchur San Suomón de New Jersey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La pregunta de Bolivia es decir, ¿Nombre alguna de las tribus aborígenes que cobraban Bolivia a la llegada de los españoles? Buenas noches, todos ustedes. Las tribus indígenas de Bolivia son los tiguanacos, los incas, los chiripas, los aymanas y los bisque chenal. Gracias. En preguntas generales dice así, siendo usted joven en este nuevo siglo, ¿con qué ilusión y qué ventajas tiene usted en el futuro? Gracias. Yo, siendo joven, hay muchas otras ilusiones en el mundo. Por ejemplo, yo pronto voy a terminar mi bachiller y voy a ir a la universidad. Y para mí será un honor ir y estudiar una universidad que me gusta. O si no, tratar de volver, porque nosotros en la vida no sé muchas oportunidades en este país. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar. Y con el apoyo de nuestros padres, como de mi mamá y mi papá, es el número uno. Y esa función es ir a la escuela, de familia, o de la escuela con los amigos. Yo voy a ser muy fácil. Muchas gracias. 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 Gracias.